Hasta el momento yo creo que la aportación de la banca en el negocio asegurador ha sido hacer crecer la tarta. Hay mucha operación de seguros que hoy se abre en entidad financiera y que luego revierte hacia otros canales que probablemente no se iniciaría si no fuera directamente en ese canal. O sea, cuando se contrata un seguro vinculado a una operación financiera o lo haces en ese momento o desde luego es dudoso que la operación, el contrato de seguros se llegase a hacer. Entonces, por el momento yo creo que han contribuido a que crezca el volumen, han contribuido a la popularización del servicio de seguro y pues claro está que pueden estar ejerciendo una cierta presión en las condiciones económicas de sus productos. Bueno, algo de lo que en principio debería producir beneficios para todo el resto de consumidores porque esa presión sobre las condiciones económicas de los productos se termina trasladando al resto del mercado. ¡Gracias!